Casos sospechosos. Durante el día de hoy se han registrado dos nuevos casos sospechosos. Casos confirmados. En el día de la fecha no se registraron casos confirmados de coronavirus. Casos descartados. Se descartaron tres muestras que resultaron negativas de coronavirus. Nosotros en San Luis hemos tenido 10 casos de coronavirus, 7 de esos casos tienen el alta, 3 están sin síntomas, son en este momento sin síntomas, y esto requiere que los chicos estos que están en la pedrera se les haga dos test y si resultan negativos se les da el alta. Y los chicos también. Entonces hoy les pedí si me recibían un llamado, me dijeron que sí, los llamé. Y bueno, les expliqué que la provincia está pendiente, pendiente que, bueno, lleguemos al alta con estos chicos. y los comprendieron, les tiramos y nos tiraron buenas ondas. Yo quiero contarles que les expresé a ellos la preocupación que tenemos de que su situación es especial, porque estando ya sin síntomas, tienen que esperar unos días más, hasta que los resultados les den sin carga virósica. Carga virósica. Y lo comprendieron, incumplimiento del DNU que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy fueron detenidas 126 personas en la vía pública y se secuestraron 16 vehículos en toda la provincia, incluyéndose los sumarios penales correspondientes. Comité de crisis. En el día de hoy, se incorporaron al laboratorio provincial D'Amiro Pérez Laborda nuevos profesionales que trabajan en el procesamiento de las muestras del COVID-19. Nosotros estamos trabajando desde el comité de crisis en la habilitación de ciertas profesiones ligadas a la salud para comenzar con la asistencia presencial y no dentro de los consultorios. La resolución 146, que está vigente a partir del 19 de marzo, en su artículo 2 habla de garantizar la atención de las patologías prevalentes, o sea, aquellas enfermedades que son propias de la época y de estos meses en los cuales los pacientes deben tener accesibilidad a la asistencia médica. En su artículo 3, hace disponer que los establecimientos públicos y privados deberán instrumentar dispositivos de atención para los pacientes considerados de riesgo, minimizando la circulación en los espacios públicos, semipúblicos, adecuar las consultas, ya sea con atención domiciliaria, adecuar los espacios, los horarios de consulta, la consulta online, la consulta telefónica y sistemas para dispensar recetas. El comité está trabajando en un sinnúmero de protocolos, ya está listo el protocolo para la asistencia de pacientes de los odontólogos, donde principalmente se priva, se está primando la asistencia de urgencias odontológicas y las formas en las cuales se deben colocar los equipos de protección personal, los profesionales y los momentos en los cuales se los deben colocar. Con respecto a psicólogos, también habilitamos la asistencia de pacientes que no pueden ser asistidos por medios virtuales, de manera que deberán tener en cuenta principalmente las consultas distanciadas, todos los elementos de limpieza de los consultorios, pero se habilitan solamente aquellas consultas consideradas de urgencias que no pueden ser habilitadas por medios digitales. Estamos evaluando otras profesiones, algunas nos resultan difíciles de habilitar, como por ejemplo la kinesiología, en el cual implica mucho contacto entre el profesional y el paciente, pero sí aconsejamos las variantes como lo es principalmente la teleconsulta, la consejería, el llamado telefónico para seguir. A partir de que nosotros sigamos habilitando las profesiones, vamos a ir subiendo los protocolos específicos de cada una de ellas. Sigo con las acciones del Comité de Crisis. Límites provinciales. Desde el Comando Único Vial, que está encargado del ordenamiento de tránsito entre las provincias, Daniel Bassi, director de Vialidad Nacional, se comunicó con su par de Córdoba, Martín Gutiérrez, quien con suma tranquilidad y amabilidad, se refirió a la gran tarea realizada en nuestros cierres limítrofes y de la misma manera se puso a disposición para seguir adelante con esta tarea en conjunto entre las dos provincias. Le tengo que agradecer a las vialidades nacionales, como se han sumado a estas personalidades, como lo están haciendo. Del mismo modo, Timi García, director de Vialidad Provincial, se comunicó con el presidente del consorcio de Chaján, provincia de Córdoba, Mario Gianduz, y de común acuerdo ratificaron los cortes realizados en esa zona. Del mismo modo, coordinaron para trabajar de forma conjunta en el ordenamiento del tránsito en la región. Durante el día de hoy, hoy lunes, muchas actividades han retomado su funcionamiento, respetando los distintos protocolos implementados por el Comité de Crisis, tomando todos los gestos de prevención solicitados y colaborando con estas medidas, cuidándose y cuidando a los otros. El día miércoles y jueves mantendremos una serie de reuniones a través de bioconferencias con los intendentes de las distintas localidades de la provincia, organizados por departamentos. El día miércoles será con los departamentos Poirredón, Pringles, Belgrano y Ayacucho. Poirredón, Pringles, Belgrano y Ayacucho. Del mismo modo, el día jueves lo haremos con los intendentes de los departamentos Pedernera, Tupuy, Chacabuco, Junín, y San Martín. En el día de mañana, bueno, coordinaremos el horario y la forma como lo vamos a hacer.